Cuéntanos, ¿qué le han solicitado al comisario y cuál ha sido la efectividad? Bueno, nosotros primero agradecer que el comisario y la ministra nos hayan brindado la posibilidad de tener este encuentro. Hemos participado ya en varios encuentros con el comisario, pero queríamos aprovechar esta ocasión para trasladarle los temas que nos preocupan y que estamos trasladando diariamente también al Ministerio de Agricultura. Nosotros hemos dicho al comisario que todo el tema de la simplificación de la paz que habían planteado pues se ha convertido en que en España no es en absoluto real, que por lo contrario supone que este año está habiendo muchas más burocracias y muchas más dificultades por parte de los agricultores y ganaderos para acceder a hacer sus declaraciones de la paz como cualquier año hasta el punto que vamos a llegar al día 15 y en España se van a quedar miles de agricultores sin haber podido entregar su expediente de la paz no porque él no quiera, sino porque los programas de la Administración no los aceptan. El problema que estamos teniendo con los coeficientes de admisibilidad de pacto, que se podrá decir que viene del pasado, pero lo que es cierto es que el problema lo tenemos ahora. Este problema no lo teníamos ni en el año 2014, ni en el 2013, ni en el 2012. Lo tenemos ahora y hay que resolverlo. No se le puede echar la carga a los agricultores que han estado declarando toda la vida en pactos comunales que han existido y ahora de golpe y porrazo desaparecen. Por lo tanto, tanto el Ministerio como la Comisión Europea este tema lo tienen que resolver. Le hemos dicho también al comisario que nos preocupa que, por ejemplo, por parte del Gobierno español se haya tenido la iniciativa de querer, de alguna forma, limitar las ayudas a los agricultores activos y a la agricultura activa. Y por parte de la Comisión se hacen una serie de recomendaciones en las cuales eso se flexibiliza y se van a poder seguir colando entes, cobrando ayudas sin tener la obligación de vender productos o de tener una producción que sea obligatoria. Por lo tanto, nosotros tenemos que insistir, como le hemos dicho, que nosotros somos agricultores profesionales que queremos que en España, igual que en otros países de la Unión Europea, los que tengan acceso a las ayudas de la PAC son los agricultores que de verdad se dedican a la agricultura y que además están produciendo. Y tienen que entrar todos los sectores productivos. Así se lo hemos trasladado. Y luego le hemos trasladado nuestra preocupación por todo lo que está ocurriendo con el tema del mercado, que no funciona, que la PAC no ha resuelto nada de los problemas de funcionamiento del mercado y que además no tiene ningún mecanismo de gestión de crisis que resuelva las situaciones con agilidad. La primera prueba es el veto de Rusia, en donde podrán decir que han puesto medidas, que fueron ágiles, pero desde luego los agricultores no llegaron. Y si los agricultores productores de fruta de España el año pasado no pudieron acoerse a las ayudas, la medida no ha funcionado. No sé dónde habrá ido el dinero, pero los agricultores han cobrado su fruta a 15 o 20 céntimos, con lo cual no cubren los costes de producción si están en 30 o 35. Si los productores de leche de este país, aparte del tema de la desaparición de las cuotas, están padeciendo también las consecuencias del veto de Rusia, y estamos teniendo lo que estamos teniendo. No puede ser que el comisario nos diga que en cuatro o cinco meses cree que se estabilizará. ¿Qué ocurre con esta situación que están viviendo muchos ganaderos, que no van a aguantar esos cuatro o cinco meses y se van a quedar en el camino? Por lo tanto, ahí es donde hemos trasladado nuestra principal preocupación, de que el mercado no funciona, que estamos teniendo que cerrar explotaciones porque no cubrimos los costes de producción y esto no se puede permitir. Sí tiene que haber normas europeas que hablen con competencia, con quien sea, pero que al final el agricultor y el ganadero tienen que tener garantía de que cuando entrega un producto, pues como mínimo va a cobrar lo que le ha costado producir. Y luego, pues la preocupación, lógicamente, porque se sigue negociando con acuerdos, con terceros países, todos los acuerdos que se han firmado hasta ahora han tenido una repercusión bastante negativa sobre el sector agrario, no ya tanto por el contenido del acuerdo, sino porque luego no se cumple. Que tantas veces hemos denunciado el problema del acuerdo con Marruecos, no es que haya un acuerdo, yo creo que los acuerdos son esos. Ahora, ¿por qué no se cumplen y luego no se actúan ante los incumplimientos? Parece que el acuerdo con Estados Unidos va más despacio de lo que en principio se prevé, pero lo que sí es cierto es que la Comisión Europea está convencida de que no puede perder la oportunidad de firmar un acuerdo y quedarse fuera cuando Estados Unidos está firmando acuerdos con otros países del Pacífico y tal, y que parece que nos quedaríamos aislados. Bueno, nosotros nos preocupa que al final firmemos un acuerdo y que nos quedemos aislados seamos precisamente los agricultores y los ganaderos de la Unión Europea que no tengamos capacidad de competir con las condiciones que tienen los agricultores de esa otra zona. Por lo tanto, lo que queremos es condiciones de igualdad para todos y que se defiendan sobre todo las producciones que tenemos en la Unión Europea y a los agricultores y los ganaderos. Muchas veces dicen, no, tenemos que garantizar la agricultura y la ganadería. Muy bien, pero garanticemos también a los agricultores y a los ganaderos. El propio comisario ha dicho que quién va a cuidar del territorio e incluso del medio ambiente y del paisaje si los agricultores de la Unión Europea no están ahí. Pues si realmente creen eso, que apueste, que lo apoye. Y desde luego ahí contará con el respaldo siempre de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.